Si estás ahí, es porque ahora estamos reunidos. ¿Sabés lo que es Reunidos? Es un espacio nuestro de comunicación. Hay columnas, programas, microprogramas. Circula la política, la historia, el análisis y el pensamiento. Todo el tiempo pasas por YouTube. Suscríbete en www.youtube.reunidos.tv Y enterate de todo lo que pasa en nuestro espacio.